Música Continúa la delicada situación en el corregimiento Belén de Bajirá en Urabá por cuenta del paro en esta población los habitantes de este caserío de esta región del departamento exigen una respuesta del gobierno nacional frente al diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por esta localidad que ya cumple 14 años los residentes del lugar protestan solicitando su definición territorial la comunidad asegura que si en un plazo de 3 días no se recibe respuesta bloquearían la vía turbo a esta hora el centro médico, las instituciones educativas y la inspección del corregimiento permanecen cerradas hasta tanto reciban un parte oficial del gobierno nacional que determine a qué departamento pertenecen si Antioquia o a Chocó